no tiene razón yo sea lo mismo me fuera inmediatamente pero yo sí ya sí también el pollo también la jenny también la llane yo sí el gordo melo también todo y el gordo invitaste yo también me fuera yo también me fue la verdad no si yo me fuera también esta huevada así que no le inviten a uno y ya me están esperando gracias mira ya se van como que se vayan mi gemela ella es la mujer y que de un día se podría decir por respeto pero la mujer el mismo día cumplimos año pero usted usted es normal verdad yo no me estuviera en una tierna por lo que tiernita siempre yo me caí de la cama creo que dice que ya sabía que era el cumpleaños de ella pero que nunca pensó que íbamos a hacer algo no hombre pero aunque se armando le había dicho al doc mire sí es que no la avisaste imagina el gordo melo si le invitó mire mire al gordo melo si le invitó mire pero el duey dije que estaba contenta porque tiene razón tiene toda su razón muchas están en un chambre la nayeli no invitó al doc al cumpleaños de ella por cierto me escribió también cuando fue ayer entonces que no lo había invitado yo le he dicho no tocando la jenny pay pero usted nunca hace caso y esa papa como para qué para el pollito para el pacallito que van a ser un gallito la jenny nos va a invitar a comerse el gallito dice morado de la jenny quiero probar el gallo la jenny no ve que así le dijo pues y ese gallo tan morado que lo trae no yo creo que está bien no lo trajeron solo sillas dijeron sillas y mesa no dijeron y quien dijo sillas el que dijo el que tiene la culpa dice dice chugar que el no trajo sillas porque vos le dijiste solo sillas trae mesas no traigas yo todavía te dije no trajo mesas tres bien aquí está otra y la horchata ya está ya estaba tostando el volado pero también a la ley la mexicana pero todos fueron y tortillas van a hacer ahora aquí encargadas pedidas yo pensé que van a ir teniendo molinos ahora y van a que vergüenza comer tortillas de nosotros gladi no me diga que teniendo molinos y mujeres y usted vando a traer tortillas si porque ya era tarde ay gladi que vergüenza no mire no vergüenza si quiero había tortillas heladas bastantes heladas ajá entonces yo le dije este pero si querés caliente si me dijo no es que tostadita hubiera estado mejor con el peli boicito y entonces para que mandaron a traer fue comprada si la vamos a costar sí sí claro que sí pero ya le va a entrar a eso pues ya le va a entrar porque no es que qué falta pues ya está ya arrolla bien ya está ah entonces ya previamente y las tortillas ¿y qué faltaría? son el chimbol y los barrios este es que es hora de almuerzo todavía hija a las tres apenas a ver no se la ve la horchata a traer ah ese se iba a preguntar que si esta horchata me la andan ya la tope ¿quién se lo anda moliendo? pollo mexicana oiga mucha idea la idea que el pollo se lo anda moliendo ¿quién? entonces ¿quién nos vamos a traer de mesas? no sé a mí no me ha dicho nada ahora si es ya o los caballeros vamos a ir ya no si yo no sé si quieren hacer una línea de mesa para que se vea bien bonito pues ajá entonces estoy en tiba y vecinas vamos no 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 contestó mami anda vos conchuga entonces pues vamos pues se ve bien bonito ¿cuál cosa? o sea que si estamos todos juntos ajá ajá ay y su familia que no iba a venir pues ya ni no es cierto estoy viendo pero no me han contestado ¿qué quiere que haga? llámale no tengo el número de la Cati llámale ¿cómo no puedes tener por la sala de la sede? hoy tiramos la carne así no viento está así lo que pasa es que lo que pasa es que esta carne es diferente a la otra carne ¿no es como la de res? no es como la de res bueno si como la de res ¿de qué? de dejarla así jugosita pero si no hay que dejarla tan 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 como así como achicharrada así como aquella la está viendo bien rica mi don Pei es que si vamos a disfrutar de esta capa no sé ustedes pero yo tengo hambre no sé ustedes pero yo tengo hambre por acá ponle porque está más caliente por acá ponle porque está más caliente a mí me dijeron a mí me dijeron en cuánto en cuánto dieron este este peli en 80 no hombre este peli está valorado en 150 dicen que dijo moncho 300 papá 300 es que si va regalado imagínese que un año comiendo puro concentrado todos los días crees que barato sale hola si solamente van a venir o no si no es que si va regalado a los ratones que nos han dado a veces normalmente normalmente cuánto van los peli es que hija hemos comprado cuando comprábamos antes nos daban unas ratillas que estaban más grandes más grandes de los chuchos que ellos sí o sea que es más grande el jaguar que también había uno que una vez estaba tiernito cama cama le cuento que el jaguar lleva la voz me dice la moto no puedo yo no 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 tenía miedo que te llegara y porque no esperaba en el carrito quien viene viene y venía por casualidad a mí me dijeron que comer peli pues bienvenido aquí vaya vaya yo si le entro que rico amigo garza ahora si es tu amigo cuando fue allá y no te trajo nada es nuestro amigo verdad y poquito rico ese aguacate eso como una salita aguacate y una tortillita riquísimo y que yo le voy a agarrar más aguacate y o hay que estaría rico es que es el aguacate del mojano es que está rica buena dirección de hacer brochata para dicha quien de ustedes sabe hacer brochata vaya por favor no que digan yo hay que colarla su mamá dijo que la iba a hacer dejémosle nosotros tenemos un montón de mujeres aquí de él bueno hola vos sabes más o menos yo no yo no sé pero yo no sé a la alejandra norma para la alejandra norma si no sé cómo se hace si ayúdale a la norma ya ya sabe si la norma sabe si es lo más chiche hija mire ahora está mire esto primero y la 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 yo como había visto a la que ella que traía pero y la y la y la la manta pues la manta de colar quiénes son y la y y yo creo que armando la conoce yo creo que a vos te gusta la que dijo armando o cual cual